La Junta Directiva de Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite rechazan y lamenta profundamente el repudiable asesinato de Juan Carlos Pedroso, director de Recursos Humanos del Grupo DABON. Ocurrió en la Troncal Caribe, en el departamento de Magdanela, el día de ayer. La Junta Directiva de Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, su presidente Luis Francisco Dangón, el presidente ejecutivo James Mesa Dishington y los empleados de la federación rechazan y lamenta profundamente el repudiable asesinato de Juan Carlos Pedroso, director de Recursos Humanos del Grupo DABON. Ocurrido en la Troncal del Caribe, en el departamento de Magdalena, el día de ayer. De igual manera, hacen llegar sus más sentidas condolencias a sus familias y allegados, así como también, al Grupo DABON, empresa afiliada a Fede Palma por más de 30 años, que se ha distinguido por el liderazgo en innovación y en desarrollo sostenible en la agroindustria. Allí, Juan Carlos laboró por más de 8 años destacándose por su valioso desempeño. Por otra parte, Fede Palma solicita el acompañamiento de las autoridades para investigar a fondo, capturar, juzgar y sancionar de forma ejemplar a los responsables de este hecho que hoy enlutan al sector palmero colombiano. Se buscan niños de 0 a 18 años de edad en el departamento de Norte de Santander para ser operados totalmente gratis de parte de la Fundación Healing the Shoulder por parte del Hospital Universitario Erasmo Meos. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador.